Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Gusen22, soy Eloshi y hoy les traigo con ustedes Salvador Servoni y Daniela Navarro se tiran indirectas sobre su shippeo en la casa de los famosos Segunda temporada, semana 10, jueves de nominaciones en vivo, vamos a comenzar Pues si chicos, así como escucharon prácticamente Daniela Navarro tiró la primera piedra y Salvador Servoni la regresó Ya que Daniela Navarro le dijo, los hombres se ponen nerviosos la primera vez y Salvador Servoni contestó Pues bueno, dependiendo, y también si viene una loba salvaje, bichota, empoderada que te quiere comer Pues prácticamente si te vas a poner nervioso, o sea que te tenga muchas ganas para estar contigo Y de ahí desprendió más que nada la plática de Natalia que también dijo que dependía de las cosas Y además de Nacho Casano que también dijo que si depende mucho de la persona con la que vas a tener intimidad o algo así parecido Haciendo referencia a que Daniela Navarro le tiró como una indirectilla ahí a Salvador Servoni Después de lo que pasó con su shipeo, besos y más que nada caricias antes de la última noche de la suite Y que Daniela Navarro haya querido invitar a Salvador Servoni pero estaba labraboso de por medio También dijo Salvador Servoni que es dependiendo de la presión que se ejerza con la situación de la persona con la que vas a estar O sea prácticamente está refiriéndose a lo que pasó la noche que tuvo con Daniela Navarro Ya que Daniela Navarro fue la primera en sacar pues más que nada la espinita Y después tiran una piedra para que Salvador Servoni la tomara o se diera cuenta de lo que estaba pasando en esa noche O hasta el día de ayer No sé chicos, ¿qué opinan ustedes de este shipeo entre Salvador Servoni y Daniela Navarro? ¿Ustedes lo apoyan? ¿No lo apoyan? Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like para más información de la casa de los famosos segunda temporada Semana 10 Jueves de nominación en vivo Nos vemos, chao, chao